Saludos mi gente, Dominican Players, nos encontramos con Jensi Díaz, mi hermano, ¿cómo te sientes? Siento bien, gracias a Dios, bien. Jensi, estás aquí en Venezuela, ¿cómo te ha tratado la fanática dominicana, los venezolanos? ¿Cómo ves los estadios? Cuéntame un poquito de Venezuela en sí. Bueno, en verdad que estoy un poco sorprendido porque no es lo que se dice en Dominicana de Venezuela, como que está muy deteriorado, no, nada de eso. Bueno, ese estadio, el estadio de Grande Liga, mire ese estadio donde estuvimos jugando ayer, ese estadio no tiene que envidiarle nada a ninguno de Grande Liga. Las fanaticadas lo han tratado bien, de verdad, apoyándonos. Hiciste un buen trabajo en Lidón con las Estrellas Orientales, eso te llevó a que tú estuvieras ahora mismo aquí, hoy, en la Serie del Caribe. ¿Qué se siente tú, estás representando tu bandera en esta Serie del Caribe? Bueno, eso fue el desempeño que yo tuve en Letrella este año, que yo metí mano, y mi mal Liseis, ¿me entiendes? Liseis estuve tirándole buenos inis. Por eso yo creo que yo tomé la decisión de tomarme de refuerzo, la verdad. Dime una breve opinión del play de la Rinconada para ti. Bueno, ese play es Grande Liga, no tiene que envidiarle nada a ningún estadio de Grande Liga. No, sobre todo, está mejor que más de cinco estadios de Grande Liga, mucho mejor. Bueno, ¿entiendes tú que Dominicana tiene que tener un estadio como ese? Claro que sí, que Dominicana tiene que tener uno así, tiene que tener uno hace mucho tiempo, tiene que tener uno así, de verdad que sí. Jensi, ¿te encuentras como agente libre ahora? ¿Hay alguna propuesta? ¿Se te han acercado equipos de México, Japón? Bueno, hay algo ahí para México, hay algo para México esperando, ve, pero hay algo por ahí. Bueno, ya para terminar, Jensi, mándale un mensaje a esos muchachos que a veces se quieren quitar de la pelota, por la edad, o porque alguien le dice que ya no pueden, tú que has sido un guerrero, eres quien le puede dar ese mensaje a ellos. Bueno, yo tengo para resultarle a toda la juventud que no se dejen llevar de nadie, que todo en la vida es un esfuerzo. Hay veces quienes pasan por unos peores que otros, ¿me entiendes? Pero que no dejes que nadie te tumbe tus sueños, nunca te rindas, que esto es algo muy fuerte, la pelota es fuerte, pero nunca bajes la cabeza, tira para adelante, tira para adelante, eso es. Perdimos ayer de Venezuela, pero ya hay otro día, todo cambió, mándale un mensaje a la fanática dominicana, que estén tranquilos, que se va a meter mano. No, eso fue ayer, eso fue ayer, tranquilo, eso fue ayer, ya hay otro día, vamos a meter mano hoy, y ustedes verán. Bueno, mi gente, estuvimos con Jens y Díaz, ya ustedes saben, seguimos en Dominican Play el 809.